Estudié administración financiera pero sentí que algo faltaba, por eso busqué algo más humano y lo encontré en un PAEP. Esto, además de las opciones de internacionalización y la beca Conacy, me hicieron decidir estar aquí. Me considero un emprendedor y en un futuro me veo desarrollando una empresa que ayuda a los demás. Mi sueño es generar energía a partir de la basura. Para mí, ser líder es ser alguien que sabe solucionar problemas, sabe llevar una buena comunicación con todos y tiene visión. Aún no soy el líder que quiero ser, pero sé muy bien cómo trabajar para lograrlo. Ser UPAEP es ser una persona respetuosa y humana que valora a los demás por quienes son. Todo esto soy yo, soy David y soy UPAEP.